Oigan, voy a reaccionar el Instagram de mis seguidores, voy a adivinar qué edad tienen, básicamente esa es mi idea de mierda Pero bueno, vamos a ver personas ahí de Instagram, por si le interesa, qué tal encuentre a su novia o alguna mierda así, novia o lo que sea Bueno, vamos donde... Alejandra, uy, uy, uno es 13 años, 13 o 12 años, me puedes decir tu edad, corazón Tengo 15, ok, yo le dije 13 o 12, bueno, ustedes diperfines, dígame qué edad tiene Down, sound, simplemente Santa Fe Ey, este piro tiene por ahí unos 15 o 14 años, qué edad tienes, cabroncito Ey, este tiene 14, ¿cuánto le dijimos que tenía? 15 o 14, increíble Veré, esta tipa, ojito ese peinado, qué chímbalo bien, me gusta ese peinado, no sé cómo se hará Pero las vidas que tiene ese peinado, God, God Pero tú tienes por ahí unos 16, 16 años, sí, puede ser, puede ser 16 años Ay, es capa, simplemente capa, te amo, tetón Tiene 18, ay, recién completitos Yo en sí no sé cuántos tiene Melisa Pero hay dinero, ya sí es re fiel follower, no me acuerdo, pero debe tener para unos 16 años Porque si es como reina del flow Tiene 17, yo dije 16, un añito más, yo soy bueno para decir qué edad tiene Veamos a Adriana, ok, ok, creo que ya la había visto antes Uy, no, pues difícil, a ver, me voy a concentrar Bueno, sinceramente debe tener unos 19, 20 años Pongámosle 19 años 21, 21, 21, sí, fácilmente 21 Aparentemente 22, ay, bueno, casi, dije 21 Veamos ya a Lijon Regal Ey, no sé, la verdad es que me confundo, me confundo 15 15, 15, 15, 15 Niños, 16 o 15 años ¿Cuántos? Diga rápido, pero aparentemente 18 Puta madre Casi Pues sí, más o menos, ¿no? ¿Esta la otra vez no lo vimos? Sí, creo que sí, ¿no? No, pero sí, verdad que tenía un flow ahí bien demoníaco Ñero, por ahí unos 16 Porque es la etapa en la que se ponen así todos Ay, estoy tan deprimido y escucho tanto rock y soy tan alternativa Ñero, por ahí sus 16 años Dime que estás en tus 14 años Ey, no había visto esta mierda 14, 14, increíble A Salvatore Pa' que después no digan Uy, Salvatore Pero un crecimiento Ey, Salvatore, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde aquí? Aquí, Salvatore Pasaste de 16 a 43 años De una manera efectiva ¿Qué edad tienes, cabrón? Porque si te ves de 27 23, bebé Ah, no Pues tres añitos más Yo le pongo unos Ay, dinero Es que hay ciertas cosas que me hacen pensar que es más grande Ñero, yo digo que tiene unos 19 años Esa sí, 19 No, 17, 17, 17, 17 Es que hay ciertos aspectos que me hacen creer Ciertas cuestiones que me hacen pensar Ey, dime que edad tienes, corazón Tiene 16 Puta madre A ver Naomi Naomi fija unos 23 años 21, 23 años Ay, cabrón Muy áspero Le atiné Lorenz Ay, pero es que toca aceptar a estos piros Y después comienzan de canzones Y tras del lecho no tiene fotos Ah, ok Sí tiene fotos Pero es que con esos filtros es complicado, cabrón Bre, ¿cuánto le ponemos a la tipa? Ey, ¿esto es una pirota chupando verga o qué es esto? Eh, Ñero, tiene unos 10 y 15 17 Ay, dije que 15, soy un estúpido Sí Ok, tenemos a María Camilo Ñero, fácil Tiene unos 22 20 años 20, 22 Miramos más por acá Ey, no, pero aquí se ve re pequeña Ñero, unos 21 Uy, no sé, re pequeña 23 23, cabróncita Y ella tiene 21 Aparentemente tiene 21 Bueno, tú, tú tienes Cara de que te gusta Frikinatizar el romántico Ñero debe tener Uy, es que esto es difícil Pero es un ejercicio Tienes 22 22 años No, 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 tienes 17 ¿Cuántos le dije? 19, ¿no? Ñero, no, no hemos adivinado A ver, Juanita Juanita y sus outfits increíbles Ey, no, Juanita le mete a lo que viene siendo los outfits Pero Juanita tiene por unos 16 años Aparentemente tienes 16 años ¿Cuántos tienes? Di, di, Juanita 16 Ah, yo dije 16, ¿no? Entonces podemos ver a Mariana Mariana tiene 14 años Ay, ese Juan Povea Es que ese Juan Povea le cae a todas Ay, ese pirono No deja ni una suelta 14, 14 Ya lo puse público, bro Ah, bueno, si no Ya la iba a seguir Corriendo, bro Ok Puerto Rico No, pero ¿y tu cara? A ver, aquí la cara, ok Simplemente Vean mi cabello 10 y 22 Tienes 22 años Cierto, gente Y le gustan Aparentemente los gatitos Chip 22 Pasa ¡22! Soy el mejor, cabrones Andrés, no me ignore Pero es que ¿cómo va a reaccionar A esta niña súper pequeñita? A ver, Brigitte Ah, ok Es que pues si ponemos una foto ahí De Brigitte Cuando tenía 3 años Tiene severo estilo Hay que admitirlo, Ñero No necesariamente es hermosa Pero se viste de una manera increíble Le mete a lo que viene siendo el flow Y aparentemente tienes 16 Uy, joder Ñero, esta le sabe Y le sabe a la comedia Se ganó mi like ¡Ah! Pero ese estilo Deje un poquito de estilo Para las feas de su salón ¡Bua! Se ve que es una chica Adelantada para su edad Ñero, tiene 16 años Aparentemente ¡Ay, diga, hijueputa! Toda lenta 15 ¡Ay, pero con ese flow! A ver, el Sergio Sí, Sergio ¡Ay, no, Sergio! No me... Sergio, usted tiene una facilidad enorme Gigantesca para sacarme la piedra A ver, pongamos a otra Y ustedes me van diciendo Que le ponen listo Mientras acepto los que están en oculto El que adivine Le envía un abrazo virtual Ya sé cuántos años tiene Tiene 17 años Bueno, veamos a Hillary Castillo Mmm, bueno Tienes un cabello muy largo Ñero, debe tener unos 17 años Ahorita, no sé Hay una reproducción de las de 17 años enorme Ah, no, pero está en el colegio Bueno, puede ser de esas brutas Que siguen en décimo con 18 años Mmm, son... 16 Te pongo a Hillary Castillo Y es la más pegada del colegio De por allá de Bosa Hillary, un abrazo por allá hasta Bosa No sé si te llegué completo O de pronto llegué robado 16, 16 Ay, pero ustedes les están cantando Las piradas que salían acá, ¿no? Eso van a ir directo a caerles ¿Cuántos? Corazón Hillary Yo dije ¿cuántos? 16 17 Y en segundo semestre de negocios Bobo y cue puta Literalmente me dijo así Ella era molestando Besitos, te quiero mucho Eres una mujer increíble ¿Segundo semestre de negocios? Ah No sé, cue puta Valeria Pen Paez Ñero, sus... Fua Fua 14, 15 años 13 años 13 añitos Humildemente ¿Cuántos años tienes, Valeria? 13 años Ey, ¿por qué? ¿Esto qué es? 13 Increíble Increíble A ver Un man Ah, bueno Chao Ay, Ñero Muestren su puta cara real Dejen de ponerse filtros en esa puta cara Ñero, ¿tiene 19 años o 17? 19 años Ah, sí tengo 19 Increíble Ñero, es que yo les dejo mensajes porque esto a la gente le gusta O sea, ellos presumen Como, no, yo hablo con Andresito Sí Sí, sí, no, ya no me toquen No me toquen Camila No Ok Camilita tiene unos 23 años 23 como Mike A ver, veamos a Maite Oguito Y Eduardo Y Nicolás Y Willington Maite tiene varios moods Ey, no, pero Maite La verdad no le doy la cara Tengo que decir el cuerpo Tiene un cuerpo de 23 años ¿Cuántos años tienes? ¿De qué edad me llames? Ay, Ñero, yo no sé escribir Literalmente mis mensajes son así Deje de ver, mujeres Pero, a ver, veamos a Jeanne Ey, Jeanne Gutiérrez Veamos a un man Veamos a un man Ah, sí Ubaluba dudup Sí, sí, sí Me gustan los contrastes Bro, yo creo que unos 20 o 16 años No, me enamoré, hijo de puta Me enamoré Ojito Se imagina Ñero, ya la habíamos visto No sé qué edad tiene Pero debe tener unos 20 24 años Ah, tiene 19 No había visto Puta madre Y este piro Hace media hora Me está enviando mensajes Y les dije Un corazón Que son canzones, hijo de puta Canzones Ve ahí el hijo de puta Es este No, increíble Bro, el Bro No, bájale un poquito Debe tener unos 18 ¿Cuántos años tienes? Ey, cabrón ¿Qué edad tienes? Una sola pregunta 18 años Yo creo que tiene 18 Y es bien canzones Canzones 18 Saludeme Ah, eso es como mierda Veamos El Fanny Sanabria Ella es de las que me donan Entonces mucho respético ¿Cuánto le ponemos? Aparentemente Bueno Fanny ¿Qué edad tienes? Tú estás por ahí Envíalo con 100 bits Para que sea súper revelador Trateme riendo pirogos Tengo 19 Eso, mi amor Eso, mi amor Eres increíble Ella, ella ya no la habíamos visto Bueno Tenemos una Aparentemente Ey, se nota que porta el dinero Y no me manda una mierda En mis streams En vez de estar en un puto yate Ay, se tira Se tira, gente Ay, grosera Ay, esa grosera ¿Grosera? Ey, qué chiva Ey, ¿por qué no estoy en París? Disneyland Ñero, tienes La edad suficiente Para viajar Pero una edad también En la que sigues hablando ruso Y a nadie le importa Que hables ruso ¿Por qué no pones en español? Ñero, tienes 23 años Tirando a 24 22 Y yo dije que 23 Casi Ojito Tenemos a Tenemos a Tenemos a Aparentemente Aparentemente Bueno, tiene dinero 10 y asa No, pues siento que tiene por ahí ¿Qué? Unos 25 24 Ah, joder Puta, me adelanto por un número Uy, pero Valentina Valentina León Valentina Viajadora En Dauton for Pires Simplemente de otro país Una Valentina Premium Una Valentina que no traiciona Hmm Tremendo Ey, que Andresito A usted le comenté una foto Baf Baf Ey, obviamente chismeando La verdad Pues yo no me creo ni mierda Pero si la gente Le encanta que le escriba Y que finjamos Que somos los mejores amigos Oigan, hasta aquí el video Espero les haya gustado Si quieren una segunda parte Síganme en mi Instagram Que va a estar saliendo Por Arte de Magia En edición Ñero, lo quiero mucho Vídenme un mensaje como Ey, reacciona a mi perfil Y probablemente de vez en cuando Les dejo mensajes así Hue puta Somos los mejores amigos Los quiero Descansen Besitos en esas nalgas PAM 38 21 29 29 Seheaded 29 29 30 30 32